Mi clienta ya es propietaria de estos terrenos, son 89 hectáreas aproximadamente, 6.000 metros. Ya ella es propietaria, ya tiene su registro, todo su derecho propietario asignado y su familia es propietaria desde 1975. Ya entonces no desconocemos cómo han adquirido su derecho propietario y sus papeles. Aparentemente estamos hablando de documentación falsa que han utilizado diferentes personas aquí en estos terrenos y a situación por la cual para conocer el Ministerio Público ha realizado los allanamientos respectivos con cumplimiento por supuesto de la orden del juez para recabar información necesaria para una investigación que es por avasallamiento por supuesto. Para llegar a determinar la responsabilidad de los autores y las personas que han traficado todas estas tierras justamente estamos en sintonía con lo que el gobierno establece que está en contra de los procesos de avasallamiento. Y ahí entonces estamos haciendo la denuncia y la gestión es necesaria de defensa por supuesto para investigar estos hechos.